¿Cómo estamos? Soy Elkowalski y hoy os traigo una reseña de dos noches en el cole, escrito por Guille, Guillermo Torres Moraleda y editado por Círculo Rojo. ¡Comenzamos! Bien, hay un montón de cosas que quiero destacar del libro. La primera va a ser la historia, ¿vale? Aunque quizá sea lo de menos porque de verdad es que vais a alucinar con el libro. Bueno, en esta historia vamos a conocer a unos chicos que van a pasar dos noches en el cole. Es el típico día ese que todos un poco quizá hayamos vivido. Que, bueno, en nuestros colegios hay como una actividad de pasar una noche o dos noches con los amigos de clase en el colegio, quedarse a dormir y tal. Y, bueno, dentro de ese marco de esta actividad van a pasar unas cosas que tienen que ver con un misterio, digamos algo así como paranormal y tal. Así que vamos a encontrar un libro, tipo de aventuras, un poco estilo Stranger Things, ¿vale? Con chavales así muy jóvenes, entre comillas. Bueno, ¿no? Y ese estilo misterio paranormal con poderes, ¿no? Quizá algún monstruo por ahí, bueno, unas voces que provienen de un lugar que no se sabe, bueno, que tendremos que descubrir. Y también un líquido por ahí, un líquido verde, un tanto extraño. Bueno, ya os digo, la historia, no quiero hacer demasiados spoilers, está muy chula, de verdad. La típica, así, ¿no? Un poquito novela infantil. Pero que, bueno, que está muy bien y que me ha gustado mucho. Pero que, bueno, ya os digo, más allá de esto, de la propia historia, creo que el libro tiene un montón de cosas más que creo que es bueno que descubráis. Porque, bueno, al final, si os interesa el libro, ¿no? Pues podéis leer la sinopsis o podéis informaros un poco, digamos, por internet o aquí en la propia editorial, pedir información sobre de qué va el libro. Pero os digo, es que hay un montón de cosas más que os quiero explicar y que creo que son mucho más relevantes y que si no os las explico enseñándolas, que es la gracia, pues quizá no las vayáis a ver, ¿no? Así que voy a empezar ya un poquito a desentrañar un poco qué hay aquí dentro porque la verdad es que me ha alucinado. Vale, de entrada, deciros que el libro podría ser casi prácticamente un híbrido, ¿vale? Entre un cómic y una novela. Bueno, no es exactamente así, pero a ver, primero de todo, bueno, os muestro a los personajes aquí en esta fantástica ilustración, ¿vale? Estos van a ser nuestros protas que son Adrián, Lucas, Marina, Sabela y Guille. Y pone yo, ¿vale? Que es como el protagonista, ¿no? Del libro, que es el autor, ¿no? Un poquito esas experiencias propias de un chico que está en el colegio, ¿vale? Pues también se ha incluido un poquito, digamos, en la obra, el autor. Me parece muy chulo. Y bueno, al final es que es un recurso muy usado por muchos escritores, aunque no de esta forma quizá tan directa con el propio nombre, pero sí que es cierto que, bueno, muchos de los libros y muchas novelas escriben con cosas autobiográficas, ¿vale? Y aquí Guillermo, pues, también va a poner mucho de, bueno, de sus propias vivencias en el colegio. Y nada, más cositas. Mirad lo que os decía, tipo cómic. Hemos visto la ilustración. Y además hay un montón de cosas, tipo destacados de este estilo, ¿no? Con ilustraciones. Vamos a ver también interactuar distintas tipografías, remarcados, destacados, ¿vale? Es una novela a nivel, digamos, de maquetación muy diferente, muy original. Me ha sorprendido muchísimo. O sea, me he alucinado. Voy a intentar enseñar ciertos dibujos para no hacer spoilers. Pero es que, de verdad, me ha sorprendido porque no me esperaba un libro así. Y mucho menos he escrito por un chico de 12 años, ¿no? He escrito, entiendo, ideado, también pensado. Supongo que habrá tenido ayuda. Si no, este chico, vamos, es un crack total, ¿vale? Pero bueno, de verdad, es que la maquetación, la forma, mirad, ¿no? Chat de amigos hasta la muerte 100%, ¿vale? Bueno, pues tenemos aquí también, ¿no? No sé si se va a ver bien. Pues, ¿no? Una estructura, digamos, de maquetación diferente. Cada parte del libro va a tener su propio, como os digo, ¿no? Su propio estilo. Pero vamos a ver el uso de distintas tipografías también, ¿no? Me parece un libro que está muy chulo, está muy bien. Lo recomendaría 100% para público adolescente o para esos primeros chicos y chicas que se están iniciando en el mundo de la lectura. Creo que es un libro que les puede ir como anillo al dedo, sobre todo porque lo ha escrito alguien de su edad, ¿vale? Que eso me parece, vamos, fundamental. Está muy bien. Yo creo que a veces, ¿no? Los chicos se adentran en... Los chicos y chicas se adentran en la lectura con quizá novelas escritas por adultos o cuentos o historias, ¿no? Es quizás por adultos pensando con la mente de un niño o intentando explicar a los niños, ¿no? El mundo de los adultos. Ya me entendéis, ¿no? Pero aquí en ese caso, ¿no? Tenemos una oportunidad para que los primeros lectores se adentren en el mundo de la lectura, bueno, con una personita que tiene su misma edad, ¿no? Que va a tener una edad parecida. Eso me parece, ya os digo, una oportunidad, ¿no? Me parece que este libro, pues eso, ¿no? Brinda una oportunidad a esos primeros chavales a entrarse en este mundo mágico, ¿no? De los libros, bueno, con alguien que vive y piensa igual que ellos. Y además, como hemos visto, pues de una forma muy amena, de una forma muy divertida a nivel visual, a nivel de maquetación. De verdad, un libro de 10. Pues nada, hasta aquí un poco la reseña de hoy. Espero que os haya gustado. Y sin más, nos vemos por más vídeos en el canal de Círculo Rojo. Así que, ¡hasta luego!